Con todos los acentos que lleva una caricia enseñas tú a dibujar marionetas con las nubes Imagina un mundo nuevo entre tus brazos que transforme las estrellas en raíces para el alma de un nuevo amanecer En el jardín de la esperanza Tú me enseñaste a colorear con mi ser Hola mi gente, un saludo cordial Regresa de Sandar, la ciudad, el equipo de Con Todos, los acentos Hemos llegado hasta el edificio de la aduana Patrimonio Cultural de la Humanidad Una de las primeras edificaciones que tuvo nuestra ciudad Vamos a estar dedicando los próximos 27 minutos a la familia Cienfueguera Y así comenzamos Siembra en un corazón Una canción El equipo de Con Todos, los acentos ha entrado a esta maravillosa edificación icónica de la arquitectura Cienfueguera Como siempre, somos muy bien acogidos Venimos años tras años a celebrar el aniversario de la aduana Que este año arriba a su aniversario 59 Toda cordialidad para este equipo de profesionales aduaneros Que con mucho empeño Siempre han sabido muy bien desempeñar sus funciones Estoy dando la más cordial bienvenida Al primer oficial de la aduana José Regueira Chaviano Con él vamos a conocer un poquito de la historia De los antecedentes de la aduana en Cuba Y también vamos a actualizarnos sobre las principales misiones Que hoy están determinando justamente estos desempeños Bueno, un placer, yo decía, le estoy dando la bienvenida Pero yo creo que es mutuo Ustedes a nosotros y nosotros a ustedes, ¿verdad? Nuestro medio ¿Nos ayuda a compartir con la familia Cienfueguera Parte de la historia del desarrollo de la aduana en nuestro país? Sí, la historia de la aduana en nuestro país Podemos decir que se divide en tres etapas Es una etapa colonial Que comienza a partir del descubrimiento de Cuba Por los españoles Que si bien fue en 1492 El servicio de la aduana oficial comienza en 1551 Todos sabemos que era un comercio muy puntual Azúcar, poco café Muy puntual Y era directamente con la colonia Con España en este caso A partir de 1898 Cuando finaliza la guerra entre Estados Unidos y España Comienza entonces la etapa neocolonial de la aduana Podemos decir Y comienza en 1902 Se promulga un arancel de aduana Al servicio de la colonia Y en este caso Entonces el comercio se dirige ya A Estados Unidos Que al sombre El casi 100% del comercio de la isla Hasta el triunfo de la revolución en 1959 Donde se comienza a sentar las bases Para una aduana que responda al comercio del Estado A la población del pueblo Al socialismo En su característica más pura Y en 1963 En 1963 se promulga la ley 1092 Un 5 de febrero Y tomamos esa fecha entonces Como la fecha de la aduana socialista Del comienzo de la aduana socialista Que estaremos celebrando en unos días Vamos a hablar de un proyecto Que se llama la operación voluntad ¿De qué se trata Regué? Sí, a ver Durante años hemos mantenido una estabilidad en el comercio La aduana de Cielo Fuego Es puramente tratamiento comercial Es decir Son todas las mercancías que importan las empresas Y que se distribuyen equitativamente en el país Pero con el embate de la pandemia A partir de finales del 19 Diciembre más o menos Porque comenzó Y después se ha venido desarrollando Por ponerle un término Y aún nos sigue afectando Y aún ahora vamos por el tercer pico pandémico Según los especialistas Hubo una acumulación de paquetería Cuando hablamos de paquetería Son envíos que llegan al país Por la vía marítima o aérea Y entonces se decidió Descentralizar el despacho de paquetería Antes se hacía casi exclusivamente en La Habana Y se decidió descentralizarlo Por toda la mayor parte del país A nosotros nos tocó entonces El despacho de la región central Con dos transitarios Una transitaria que es Francargo Y la otra transitaria que es Barabradero Francargo son los paquetes que llegan No son todos, ¿no? Pero bueno, Francargo trabaja con la paquetería Que viene vía marítima Y Aerobradero con la paquetería Que llega hasta ahí Vía aérea Comenzamos a mediados de año Es decir, primero comenzamos con Francargo Que llegó el primer contenedor Llegó de la provincia el día 31 de julio Y el día 4 ya estábamos comenzando a despachar ya El despacho se hacía presencial Es decir, teníamos que citar a las personas Las personas venían y despachaban allí Pero estoy hablando del mes de julio y agosto Pleno pico pandémico Saliendo casi 10.000 personas diarias en el país Con afectación de la COVID Y se decide por el país Entonces empieza la operación voluntaria ¿Cuál es la operación voluntaria? Bueno, vamos a hacerle el despacho Pero que la persona no venga de venir al centro de despacho Ya se lo llevan directamente Se le despachaba a la transitaria Es decir, a Francargo y a Robaradero Ellos tenían que hacer una resolución Donde decían Están autorizados a despachar X cantidad de personas Y ellos eran los que despachaban ante la aduana Toda esta paquetería Y se la trasladaban Muchas veces a su domicilio Y cuando era en un lugar que había mucha paquetería Bueno, se ponían en una zona céntrica Donde pudieran llegar todo Y ahí se les entregaba la paquetería Ya ustedes pueden haber notado Que con Regueira Podemos tener mucha información Gran conocimiento Yo nada más que le voy a tomar a mi directora unos segundos ¿Cuántos años en la aduana, Regueira? Bueno, puedo decir que dos tercios de mi edad ¿Verdad? Llevo 38 años en la aduana ¿Verdad? Qué joven, se ve muy bien Me había cumplido 19 años todavía cuando entré en la aduana Bueno, qué bueno A nombre del pueblo de Cienfuegos La felicitación para usted En este aniversario 59 Muchísimas gracias Muchas gracias a ustedes Una pequeña pausa promocional Seguimos compartiendo aquí Desandando este mágico edificio De la aduana en Cienfuegos Tiempo de recibir con gran cordialidad Al querido periodista Angelito Bermúdez Que llegó y se posicionó en este espacio con todos los acentos De manera muy acentuada Y que valgan las redundancias Ya listo desde el estudio Jawa TV Usted sabe Es el canal de la cultura Cienfueguera Sí, gracias Gladys Hemos llegado en este momento Hasta el Centro Cultural de las Artes Benny More Donde durante las últimas horas Ha sesionado el trabajo en comisiones De la Brigada de Instructores de Arte José Martí Han estado evaluando estos jóvenes El trabajo sostenido durante 2021 Y también identificando retos Porque continúan llevando Continuarán en 2022 Lo más importante de nuestras manifestaciones artísticas De nuestra cultura A las comunidades Siempre con un enfoque de trabajo comunitario Yo voy a conversar ahora con Osniel Fuentes Ramírez Integrante de la Brigada de Instructores de Arte José Martí de Cienfuegos Que ha formado parte precisamente De este trabajo Háblame un poco, Osniel Cómo han identificado ustedes Los momentos más importantes de 2021 A ver, en el 2021 Han estado sucediendo varios momentos A pesar de la pandemia Estuvimos realizando un evento Escaramu con muy buenos resultados Donde logramos que participaran Todos los instructores de arte Desde la base Con sus unidades artísticas Nuevos montajes Muy importantes Se obtuvo a nivel nacional Un reconocimiento Para la Brigada de Cienfuegos Por la calidad de las obras presentadas Por la buena participación Yo recuerdo que en estas presentaciones Una de las parejas que participó Creo que desde Palmira Logró la mayor cantidad de visualizaciones Mayor cantidad de alcance En las páginas nacionales Sí, la instructora Laura Blanco En una representación con otro instructor No perteneciente a la Brigada de José Martí Pero sí trabajaba como instructor En la Casa de la Cultura de Palmira Ocalonso Donde obtuvieron muy buenos resultados En conjunto con Ariadna Fernández Instructora de aquí De la Casa de la Cultura De Cienfuegos Ahora, este trabajo en comisiones ¿Cuánto tiempo va a estar sesionando? Y sobre todo, lo más importante ¿Cuáles son a tu juicio Los desafíos que identifican ustedes Para el trabajo en 2022? Como reto y desafío De la Brigada de José Martí Para el año 2022 Continuar con el trabajo A pesar de lo que venga Como hemos hecho hasta el momento Participar en el nuevo taller de experiencia Que corresponde este año Aunque hay perspectivas De volver a realizar el escaramujo Ya que el escaramujo que realizamos Fue de manera online Y queremos hacerlo presencial también Este año Muy importante, Osniel Continuar llegando Hasta las comunidades más alejadas Los consejos populares Sí, ya eso está Dentro del plan de eventos De la Brigada Que cada territorio Tiene planificada Sus guerrillas Son cinco guerrillas Por municipio Además De las guerrillas Que vamos a estar Realizando Desde la dirección provincial De la Brigada También este año Corresponde La guerrilla nacional Donde en los meses de abril Vamos a estar Recibiendo Un conjunto de instructores De arte De toda la De toda la nación Que va Se va a estar Haciendo un recorrido Desde el Pinal del Río Pasando por la isla La juventud Hasta el oriente Bueno, actividades importantes Sin dudas Muchísimas gracias Por compartir con nosotros Este momento Estas informaciones Sobre los retos Los desafíos Que enfrentará Y que ha comenzado A enfrentar ya La Brigada de Instructores De arte De arte José Martí En 2022 Siempre Reitero Con este enfoque De trabajo comunitario Llevando la cultura No solo Cienfueguera La cultura cubana Hasta los asentamientos Más alejados De nuestra geografía Así despido Este enlace Desde El Centro Cultural De las Artes Berimoré Ha sido una colaboración Desde Jagua TV Canal de streaming De la cultura Cienfueguera Para el programa Acentos Del Telecentro Perla Visión Adelante Gladys Muchísimas gracias Gracias Angelito A ti Y al equipo De Jagua TV Seguimos En con todos Los acentos Abrazo cordial En Cuba La aduana Constituye un órgano De control En la frontera Y de fiscalización En la actividad Vinculada al comercio Exterior Tiene la misión De dirigir En materia aduanera Recaudar los derechos De aduanas Y dar respuesta Dentro de su jurisdicción Y competencia A los hechos Que incidan En el tráfico Internacional De mercancías Viajeros Postal Y los medios Que los transportan Previniendo Detectando Y enfrentando El fraude Y el contrabando Así como Contribuyendo A la protección Nacional E internacional Del medio ambiente Aduana general De la República De Cuba Bueno Recuerdo A las familias En Fueguera Que el equipo De con todos Los acentos Se encuentra En el edificio De la aduana El próximo 5 de febrero Estarán celebrando Su aniversario 59 Y por supuesto Que acá Teníamos que estar Ahora voy a dar La más cordial Bienvenida A Ariel Ojeda Martínez Es el jefe De la sección De gestión Y control De riesgos Un placer Poder estar acá Con ustedes Quisiera Que pudiéramos Hablar De las principales Misiones Que determinan Hoy Los desempeños De la aduana Y que nos Haga una Valoración De lo que Ahora mismo Está aconteciendo A partir De todo Este proceso Que nos ha Traído La pandemia De la COVID-19 Si, gracias Por darnos La oportunidad De difundir En el espacio De ustedes El trabajo De la aduana En materia De enfrentamiento A aduaneros Como usted mismo Decía La aduana Tiene un importante Encargo estatal En el enfrentamiento En la protección De nuestra sociedad Socialista Estamos hablando De garantizar El enfrentamiento A los hechos Que ponen en riesgo La seguridad nacional Y el orden interior La aduana Mantiene una política De tolerancia Cero a las drogas A partir del nuevo Contexto operacional Desarrollado En el territorio Estamos hablando Del despacho De las cargas No comerciales De lo que se conoce En algo popular Como la paquetería La aduana De Cienfuegos Desarrolló Una serie de acciones Encaminadas fundamentalmente En la preparación De nuestra fuerza De nuestros oficiales A aduanas Quienes son Los principales actores Y ejecutores De las acciones Enfrentamiento En frontera Para ello Articulamos La combinación De ejercicios Teóricos Prácticos De conjunto Con el ministerio Del interior Para lograr En ello Un óptimo empleo De las principales Técnicas De detención Para ello Difunden Bancos De imágenes Actualizados Con los principales Modos operantes A nivel nacional Internacional Y en el caso De la técnica Canina Realizamos Todos los años Una certificación Operativa De conjunto Con el óptimo El milín Principalmente Fundamentando Todo el enfrentamiento Y todos los modos Operantes Al tráfico De drogas Que como todos Sabemos Un flagelo Que cada día Cobra más fuerza A nivel internacional Bueno Bueno Yo quiero preguntar ¿Cuántos años Lleva Acá en la aduana? Es muy joven Todavía Pero Nos gustaría Que nos compartiera El dato Sí Desde el año 2009 Comencé a laborar Aquí en esta institución Y Quiero O sea Tengo una perspectiva Continuar mi labor Aquí En el enfrentamiento Porque me gusta Esta actividad Y Hay un compromiso Hay un compromiso Con el país Con la institución De darle continuidad A la protección De nuestra frontera Bueno Ese compromiso Se nota Se vive Se evidencia Tiene Alto reconocimiento La labor De la aduana Cienfuegos A través De la vida A través De los años Y eso está Justamente dado Por el nivel Profesional De quienes Hoy asumen Estas labores Este desempeño Noble Y sobre todo Muy valioso Porque es Pura garantía Para la tranquilidad De nuestro país Como siempre Queremos agradecer No solo la acogida Sino a las muchas personas Que se involucran En La garantía De realizar Este programa Al equipo De comunicación A nuestra eterna Lisset Jurídica Que a través De los años Ha estado Con nosotros Y es muy joven Porque empezó Muy joven Que no se asuste Porque aquí En este programa No se habla De años Pero si tenemos Que destacar Que este aniversario 59 De la aduana En Cuba Es valorado Apreciado No solo Por el pueblo Cubano Sino Por quienes Laboran Que tienen Alto sentido De pertenencia En la aduana En todo En todo el país Así que Muchísimas gracias Por permitirnos Realizar el programa Y prepárense En grande Porque el cumpleaños 60 Por supuesto Que acá vamos De estar Vamos a hacer Una pausa Seguimos compartiendo Estos acentos Que usted sabe Tienen Pues ellos De Cienfuegueridad Siembra en un corazón Una canción Con instrucciones Para encontrar sueños perdidos Bueno estoy dando La bienvenida A mi querido Entrañable Fraterno Luis Grau Y lo traje A nombre De la familia Cienfueguera Que siempre me pregunta Luis Luis ha estado bien Siempre presente Recuerden que nos hizo Unos capsulares Desde casa Luego hemos tenido Otras transiciones Problemas Como todos Hemos tenido En el orden personal Alguna vez Pero aquí está Como siempre Con esa alta Incondicionalidad Que le sobra Y ese sentido De pertenencia Por este medio De comunicación En el que llevamos Muchos años Él y yo Bregando juntos Mi querido Felicidades Ya te lo había dado Personalmente Pero bueno A nombre de la familia Un placer Un placer Y miren Miren para allá Como decía antes Consuelito Vidal Que les tengo Una sorpresa tremenda Para todos ustedes Adelante Las manos abiertas Estás aquí Dentro de mí Siempre crea Una dirección Siembra en un corazón Saludos familia De con todos los acentos Yo como siempre Buscando algo especial Para usted Porque esto es Un acento más Y miren Si algo está caro Son las cremas Los cosméticos Y demás Esta fórmula Es mucho más barata Y usted en casa Puede hacerla tranquilamente Y va a quedar Excelente Y sobre todo Si la usa bien Retarda un poquito La vejez Porque la vejez A veces hay que cuidarla Y si ya la tiene Pues la mejora muchísimo Con esto que le voy a dar En la tarde de hoy ¿Qué se hace? ¿Y qué lleva? Lleva una penca de sábila Y lleva una taza de aceite ¿Cómo se prepara? Usted pone la taza de aceite A hervir Cuando esté en el boro Usted le saca el cristal A la sábila Y fríe Atención con esto Fríe la sábila ¿Qué sucede con la sábila? Que se disuelve Como usted está viendo aquí Míralo aquí Y se divide en dos La parte de abajo Es la sábila Y la parte de arriba Es el aceite Ya vinculado Totalmente con La sábila ¿Cómo se usa? Se agita Cuando se agita Se va a asombrar Se une perfectamente Bien sin problema Y usted se lo aplica En el rostro Atención con esto No puede coger sol Cuando se lo aplique No puede coger sol Cuando se lo aplique Se lo aplica en el rostro Y se lo deja aproximadamente El tiempo que usted quiera Incluso para dormir Y si se va a usar para dormir Se lo usa una hora antes ¿Por qué razón? Si no Lo deja en la sábana Lo deja en la funda ¿Por qué razón? Porque es una crema Que usted se va a aplicar Bastante gruesa Y que ayuda muchísimo A que su piel Luzca excelente Las abuelitas Las abuelitas Las piernas Las piernas Las piernas Las piernas Las piernas Se pueden usar Perfectamente bien Y las abuelitas Se ven preciosas Con sus piernas Un poquito más brillantes En fin En casa Con este acento Usted va a lucir mucho mejor Y sobre todo Va a ahorrarse En cremas Y cosmetología Se me cuida mucho Y este acento Sirva para toda la familia Gracias por estar Gracias Siempre hay un corazón Una canción Con instrucciones Para encontrar sueños perdidos Pertenencias Legados Tradiciones A todo le han cantado Los queridos hermanos Pedro y Roberto Novo Un acento Por cien fuegos Por supuesto Un tiempo musical Que siempre apreciamos mucho ¿Usted también? Pat表 Esperamos Switch Angel Con Espírito ¡Gracias! No te vayas Alguien quiere decirte cosas de amor Pero no sabe el principio Y no es que falte valor o vejes No sabes la lluvia que moja su aliento Digamos que teme El silencio que puedas sembrar Si crees que miente Alguien quiere decirte cosas Que nadie te haya dicho No importa si no son hermosas Más vale saber Alguien quiere Tomar tu mano sin ser Tan solo un buen amigo Lo que suceda mañana será Razón de otro día Tan solo sé que hoy Ahora mismo Alguien quiere decirte cosas de amor Lo que suceda mañana será Razón de otro día Tan solo sé que hoy Ahora mismo Alguien quiere Decirte cosas de amor 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 Recuerde Recuerde que lo mejor que tiene la vida Es que siempre está por comenzar Seguimos en este equipo Cuidando los afectos No las cosas Comenzó a caminar de manera muy rápida el 2022 Y usted y yo Y nuestro equipo Tendremos una nueva cita Dentro de 7 días Hasta entonces Reciban nuestros mejores deseos Con todos los acentos Que lleva una caricia Enseñas tú A dibujar marionetas Con las nubes Imagina un mundo nuevo Entre tus brazos Que transforme Las estrellas En raíces Para el alma De un nuevo amanecer En el jardín De la esperanza Tú me enseñaste A colorear Con mi sentido De un nuevo amanecer En la esperanza De un nuevo amanecer En la esperanza De un nuevo amanecer En la esperanza